En el último año, con el auge de las criptomonedas, mucha gente ha ganado dinero, pero mucha otra lo ha perdido. El problema es que no siempre han sido con malas inversiones, sino que han habido bastantes estafas por parte de personas que, como siempre, se aprovechan del desconocimiento de aquellos más novatos. Hoy os traigo un contenido algo diferente de lo que suelo hacer. Hablaré de un caso en particular que me llegó a través del email de Maclero, que es por donde la mayoría soléis contactarme, y en el que se me pedía opinión sobre un proyecto. El nombre oficial es Line Currency, para los hispanoparlantes, y digo oficial porque ya veréis después que hay varias empresas detrás. La persona que me contactó me comentaba, ¿tengo algún dinero en criptomonedas? Pero hace unos meses he invertido en una ICO llamada Line Currency, que opera en Waves, y Ethereum ha invertido en ella. Primera alerta aquí, ya cuando me dijo que Ethereum había invertido en una moneda, en un token de Waves, ya alguna sospecha tuve. Por recomendación de un asesor financiero de profile-inv.com. Profile-inv.com. ¿Podrías echarle un vistazo? Somos un grupo de personas que hemos invertido y algunos están muy desconfiados que sea un fraude. En eso que inmediatamente busqué en Google Line Currency, y descubrí varios enlaces, entre ellos su web, que aunque ahora aparece como en construcción, antes contaba con información más amplia, aunque no hablaba de ningún equipo, ni había whitepaper, ni roadmap, ni announcement en Bitcoin Talk, ni nada que suele tener un proyecto blockchain real. Después, me llamó especial atención descubrir un hilo en el foro de cripto-noticias en el que se comentaba el tema. Y comenta, tras recibir una llamada de la empresa Profile Analysis Investment 3S.LSL, te empezarán a hablar de la ICO de una nueva criptomoneda llamada Line Currency, aunque el nombre de la moneda en cuestión es información confidencial y, según te dicen, no deberían haberla nombrado. O sea, primera pista ya para sospechar. Te comentan que tienen una información privilegiada para ti, te la comentan a ti, pero no se puede decir oficialmente. Según te dicen, no deberían haberla nombrado, de las ventajas de comprar esta nueva criptomoneda durante la ICO y de lo mucho que se va a revalorizar cuando salga al mercado. Esa es otra sospecha. Todas las promesas que os salgan de aumentos de valor y demás, no os lo creáis. No os creáis nunca nada porque una persona no puede saber en un año si una moneda valdrá X o Y, ¿vale? Y menos prometeros el oro. Para ello, te pondrán ejemplos de algunas ICOs exitosas para tentarte. Antes de poder invertir en esa criptomoneda, debes pagarles una cuota anual por sus servicios de asesoría financiera. ¡Ojo! Esa es otra. O sea, te están pidiendo una tasa para poder acceder a esa ICO. ¿Vale? Diréis, bueno, alguna ICO a lo mejor la habrá hecho en la pre-ICO o algo para muy privilegiados. No, nunca se pagan tasas. Lo que se paga es un precio menor por invertir una cantidad mayor. ¿Vale? Entonces se acaba pagando como el riesgo dentro de lo que cabe. Antes de poder invertir en esta criptomoneda, debes pagarles cuota anual de 605 euros. 500 más IVA. Y una vez pagados estos 600 euros, te dirán cómo invertir en la TAN Line Currency. Obviamente, esto va enfocado a personas que no saben de criptomonedas o que están empezando, porque cualquier persona que está ya metida en el mundillo, a la mínima que vea esto, les va a colgar el teléfono o les va a mandar a la... donde sea. ¿Por qué digo eso? Pues porque nadie necesita el permiso de alguien para poder invertir en una criptomoneda y menos en un token de Waves. Por supuesto, es muy importante que pagues el contrato de 600 euros lo antes posible para que el valor del nuevo token no suba más. No esperes a mañana, no. Firma ahora mismo el contrato y págame los 600 euros para asegurarte que podrás comprar Line Currency al precio actual de este momento. No sea que mañana valga 2 céntimos de euro más, dicen. Antes de recibir esta llamada, yo no sabía lo que era una ICO, pero le dije espérate a mañana que lo tengo que pensar. Y me puse a buscar en Google. Y eso es lo que os recomiendo a los que veáis este hilo. Dado que yo no tengo suficientes conocimientos del tema, no me atrevo a afirmar con rotundidad que sea un fraude. Pero por lo poco que he podido averiguar en 24 horas, sobre la ICO, en mi opinión, tiene toda la pinta de ser un timo en toda regla. Efectivamente, nosotros ya os podemos comentar que compartimos esta opinión y alertamos a todos de mucho cuidado ante esta empresa, este proyecto, o si es que se puede llamar proyecto porque realmente no tiene nada, y a todas las que puedan ser parecidas. De hecho, ya tendríais que sospechar que os llame alguien diciendo que es un asesor de inversiones, de financiero, que os recomienda invertir en una ICO concreta. ¿Qué más? Bueno, luego comenta que los que tengan más conocimiento, pues que den su opinión. Le dan la bienvenida, le dejan algunos hilos, y luego ya otros usuarios, pues, empiezan a comentar sus experiencias también. C. García comenta, Hola, buenas tardes, compañeros, hace cosa de unos meses me llamaron de esta misma firma que comentáis ofreciéndome una moneda en la ICO y con las mismas condiciones. Solo podría hacer una inversión pagando por una asesoría durante un año, por importe de 605 euros. Hasta ahí todo bien, yo le dije al asesor, Luis, veréis que hay dos asesores que se comentan mucho, uno es este tal Luis, y otro es un tal, si no me equivoco, era Juan Santana o José Santana, que se ve que mucha gente lo tiene de asesor. La opinión personal que tengo yo es que es la misma persona con diferentes nombres, de hecho, a algunos usuarios ya les comenté que probaran de comparar las voces, y así lo hicieron. Y, bueno, también me han comentado que tienen una centralita. Yo, como he estado en contacto con un par de usuarios que están involucrados con esto, o al menos que están sufriendo las consecuencias de la Incurrency, me comentaban que, bueno, que no habían conseguido quedar nunca con esas personas, incluso alguno quería acercarse a las oficinas y le comentaron que las oficinas en las que quería llegar eran simplemente una centralita y que no eran donde se encontraban esas personas, esos asesores. Luego, qué casualidad, una persona sin antelación le avisó al tal Juan Santana de que se encontraba en Madrid, porque ellos dicen que tienen oficinas en Madrid y en Barcelona. Luego iremos a esa parte, pero en este caso hablaba de Madrid, entonces la persona interesada le llamó al asesor, después de varios intentos, le llamó y le cogió el teléfono. Bueno, y Juan le comentó, bueno, que en ese momento él no se encontraba en Madrid, por desgracia que se encontraba en Valencia y que ese día no podrían quedar, pero que la próxima vez le avisará con antelación y seguro que podrían quedar. Yo me he apostado con esa persona a que aunque le avise con una semana de antelación, seguramente algo le va a surgir. Ya lo veréis. Y bueno, lo que he comentado, Madrid y Barcelona, ¿por qué digo eso? Bueno, aquí yo os dejaré el link del foro, no hace falta que lea todos los comentarios, porque vosotros ya los podréis ver. Sí que voy a ir a algunos en concreto que tienen información relevante, en mi opinión. Pero, por ejemplo, vamos al perfil de la empresa. Si buscamos la empresa que han comentado en un inicio de Profile Analysis Investment en Google, veremos qué nos aparece, bueno, como toda empresa registrada en España, pues su información. y nos sale que el cargo directivo, el administrador único, es un ciudadano chino, Xinjiang Dong, nos encontramos que también es administrador único de Cliff Ahead SL, desde el 28 de marzo de 2018, y de la Profile Analysis Investment desde abril mismo de este año, el 2 de abril de este año. La dirección que figura aquí es de Barcelona. He buscado en Google Maps y parece que está por la zona de Pedralbes, es una zona rica de Barcelona. Eso no significa que allí pueda estar una oficina, que sea simplemente un domicilio particular, que podría ser, y que figure un ciudadano chino como administrador único, perdonadme si parece racista, pero me hace sospechar que esa persona está haciendo de testaferro. ¿Vale? Es mi opinión personal. Yo creo que algunos la compartiréis. Después, ¿qué más podemos encontrar sobre esta empresa? A ver, vamos a mirar en el foro. Bueno, la información del token, por ejemplo, nos dicen que el enlace del token del creador es este. Aquí vemos como Line Currency tiene 50 millones de monedas creadas, le ha creado esta dirección y vamos a ver qué movimientos ha hecho esta dirección. Vamos a ver los assets que tiene en este momento. A ver, Line Currency, le quedan 29,8 millones de Line Currencies y vamos a ver Transactions. Parece que no ha enviado grandes cantidades, por no decir. Aquí vemos 1.500 Line Currencies. Esto es extraño, ¿vale? Aquí 991.000, casi un millón. Aquí 10 millones. Aquí otro casi millón. Y aquí 2.000. Me han comentado que el procedimiento habitual de esta empresa es que tú les debes abonar en euros a la cuenta bancaria que ellos te proporcionan del Banco Sabadell una cantidad en euros. Entonces, esa cantidad en euros ellos te la mandan al Wallet de Waves. Entonces, tú te creas tu cuenta de Waves, les das tu dirección, tu Wallet, y ellos te envían allí los euros. Realmente, lo que tienes allí no son euros como tal. Todos sabéis que son tokens que representan euros cuando están dentro de Waves. Una vez los sacas, sí, obviamente serían euros, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, la gente compra esta moneda, Line Currency, con euros. Se da algunas personas que han comprado por valor de, bueno, hasta 40 céntimos o más y otras que han comprado por valor de 9, 5 céntimos. Entonces, veréis que los precios son muy dispares y para ser una ICO es algo sorprendente que en una misma ICO, sin contar que no es pre-ICO, tengan esta variedad de precios. Pero bueno, luego yo a algunas personas les comenté que intentaron venderlo y lo pusieron a un precio inferior del que estaba puesto por la misma empresa en el mercado. Por consiguiente, la empresa bajó todavía más el precio y esas personas no pudieron vender sus tokens. Hay alguno que sí que me han comentado que ha logrado vender, pero bueno, ya os digo, espero que todo el mundo pueda sacar su dinero o pueda recuperarlo, al menos recuperarlo. Alguna otra persona sí que tampoco estaba tan a favor porque yo comenté en este foro que estaba preparando una especie de pequeña investigación para hacer un vídeo y me pidieron que no hiciera el vídeo. Me pidieron que me esperara a que pudieran sacar el dinero para hacer el vídeo. Entonces, yo les dije que no, que no iba a hacer eso porque básicamente lo que me estaban pidiendo era que no hiciera el vídeo para que otras personas entraran y ellos pudieran vendérselo a los nuevos y así ahorrarse, pues, el haber entrado aquí. Yo creo que cada día que pase de que yo no publique este vídeo más gente va a caer. Entonces, es como un compromiso personal de que esto no siga sucediendo. Así que, realmente, si has caído, pues, lo siento mucho haberte lo mirado. Esto es como, bueno, el peligro de invertir, ¿no? Cada uno hace con su dinero lo que cree conveniente y en este caso lo peor de todo es que yo creo que a ojos de la legalidad no hay una estafa en sí porque realmente ellos son asesores, tú has pagado por un servicio de asesoría y luego te han asesorado mal. Entonces, aquí el único delito creo, en mi opinión, sin tampoco dominar mucho de leyes, os diría que es haber invertido mal o haber, perdón, que os hayan aconsejado mal, ¿vale? Este sería el delito que yo creo que se puede comentar si es que lo es. Más allá de esto, bueno, también no sé si puede tirar por aquí la vía de reclamar que, bueno, os han engañado cuando ellos ya sabían que esto no es ningún proyecto, es decir, podéis quejaros de que Line Currency no es un proyecto, simplemente son tokens creados porque sí para financiar lo que sea o para ganar dinero sin más y ya está, pero seguramente ellos estarán ganando bastante con el tema de la asesoría por doble partida, os están cobrando por la asesoría y a la vez os están cobrando por la moneda que ellos han creado, entonces, es un poco injusto o bastante, ¿no? Bueno, por aquí que comentan más también, bueno, este usuario ScamDetector me ha ayudado bastante a recoger información y aquí comenta la investigación de MacleroTV no hace más que confirmar mis sospechas, menudo Scam hay ahí montado, por cierto, Maclero me ha intentado poner en contacto, bueno, esto ya extra, viendo lo del administrador en InfoCif, le he dado a ver más en el nombre de administrador y qué sorpresa cuando vemos que se ha hecho administrador de Profile el día 2 de abril de 2018, es decir, recientemente, según InfoCif, también es administrador de Cliff Ahead SL, una empresa de construcción y desarrollo, esto no sería de mayor importancia si no fuera porque en el histórico de transacciones del perfil que creo basándose en Waves, la Crypto Line Currency sistemáticamente por cada venta de Line Currency compra tokens de IEMS, otra criptodivisa basada en Waves que tiene que ver supuestamente con el sector inmobiliario, lo podéis comprobar aquí en el submenú Trade History. Moneda creada en febrero de 2018 antes de existir el administrador de Line Currency según muestra su historial de movimientos hacia cambios de Bitcoin cada vez que vendía algo de Line Currency. Vuelvo a insistir en que la información que estamos compartiendo por una parte un servidor y por otra Maclero TV es información pública que está disponible para todo el mundo. Ojalá nos equivoquemos y tengamos que rectificar. Vamos a revisar de nuevo esto lo que comenta el compañero. A ver, bueno, esto no, esto serían envíos Trade History IMS, bueno, esto también es una compra sistemática en euros, bueno, de hecho, aquí está vendiendo IMS, como podéis ver, sí, aquí compra 5.000 IMS por, bueno, un euro cada uno, es decir, 5.000 euros, supongo que son los ingresos que va teniendo IMS, es correcto, va básicamente vendiendo Line Currency y comprando IMS, básicamente, no hay más. Entonces, vamos a ver más sobre IMS, tiene 100 millones de tokens y 3P23GX, a ver si es la misma dirección que creó el otro, no, es diferente, pero bueno, no, yo no tengo muchas dudas de que pueda ser la misma persona. Febrero de 2018 se creó este y vamos a ver el otro, se creó antes, el diciembre de 2017 Line Currency. Supongo que también puede ser, así improvisando una teoría, que ya se les esté acabando, digamos, la mecha de Line Currency y estén llamando a otras personas hablándoles de IMS y para ver, para enseñarles que, bueno, que la gente está comprando ellos mismos, estén comprando con parte del dinero de Line Currency, es una teoría que acabo de improvisar ahora, pero bueno, que vosotros mismos podéis leer casi toda la información, por no decir toda, está en este foro que voy a adjuntar en la descripción y si estáis, bueno, perjudicados o metidos en Line Currency, yo creo que os interesa bastante leer este tema y, y bueno, espero que si todavía no has entrado en Line Currency y te han llamado y te has dedicado a buscar información en Google, puedas encontrar mi vídeo y, y al menos estar avisado de lo, de las sospechas que tenemos mucha gente. sé que han creado un grupo en WhatsApp sobre, sobre los afectados o, eh, la gente que ha invertido en Line Currency, ya, insisto, desde aquí, no hagáis grupos de WhatsApp, por favor, no hagáis grupos de WhatsApp, porque entonces compartís vuestros teléfonos móviles y esto es información privada. Para eso está Telegram, que solo tenéis que dar vuestro alias y no tenéis que compartir el número de teléfono, podéis enviar audios y hacer grupos muy grandes, no hay ningún problema. Entonces, yo os recomiendo a todos estos que estéis en el WhatsApp que os hagáis el grupo en Telegram, que es donde se mueven todas las criptomonedas, o sea, siempre que os digan también de asesores y temas de que han creado un grupo en WhatsApp para hablar de inversiones de criptomonedas y tal, olvidaros, olvidaros, o sea, no puede ser que asesores os digan que creéis un grupo de WhatsApp para hablar de criptomonedas. Primero que ya es extraño crear un grupo, ¿vale? Y menos de WhatsApp. Entonces, en todo caso, Telegram. Pero bueno, que, que de todos modos es un poco raro. Y ya está. Bueno, supongo que podría ampliar información yendo en persona a buscar esas direcciones o a ver si hay algo en la dirección que aparece en la web. Si veo que esto tiene mucha atención y la gente lo necesita o lo pide, bueno, a mí no me cuesta nada acercarme a esa dirección y comprobar a ver qué hay ahí detrás. Pero bueno, de momento yo os dejo este vídeo y vosotros ya podéis leerlo todo. Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!